En Comisión Permanente, el Congreso del Estado realiza el estudio de la iniciativa de ley en materia de igualdad y no discriminación, a fin de crear mecanismos que disminuyan los índices de este fenómeno social y alcanzar una igualdad en todos los aspectos, tanto sociales como en materia jurídica. Podamos seguir dando los pasos para hacer efectiva la reforma constitucional en materia de derechos humanos. El país ha cambiado el paradigma totalmente a partir de junio del 2011. Hemos incorporado todos los tratados internacionales a la Constitución, pero no hemos todavía hecho lo necesario para hacer la armonización tanto a nivel de los congresos estatales como sobre todo a nivel de las políticas públicas. Y en particular para el Estado de Puebla nos parece muy importante que exista una ley estatal contra la discriminación que pueda promover una visión distinta a nivel cultural, una visión de igualdad. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.